Bueno, alistándome, alistándome para ir a mi cena de hoy a festejar mis cumpleaños. Vean qué hermosa me miro. Llevo, obvio, este vestido de Elisabetta Franchi, que la verdad se ve espectacular. Ha abierto por la parte de atrás, la parte de enfrente. Solo tiene así como, vean qué hermoso se mira, súper espectacular. Llevo mis accesorios de escaparati porque he bañado en oro, se ve súper hermoso. Vean qué bella, ¡wow! Bueno, hoy amanecí más bella y hermosa que nunca. Eso que ni qué, ni dudarlo siquiera. Vean qué hermosa me miro con este vestido de Elisabetta Franchi. Trae aquí nomás por un lado, destapado de un brazo. Traigo el asesorio de escaparati. ¡Wow! Los labios rojos, sensual, claro, que me miro súper hermosa. Pues, la verdad, la noche va a ser muy corta. Muy corta si va a ser la noche, la verdad. Descansé bien rico porque eso sí, a mí me encanta descansar para que mi piel se mire fresca, radiante y hermosa. Y que no se mire cansada. Eso sí, yo siempre en mis cumpleaños trato de descansar. Porque si no, después te ves media ojeruda, media fea. Y yo creo que era así radiante, bella, hermosa, espectacular. Qué bonita me miro. ¡Wow! Siempre el día del cumpleaños de uno como que uno... ¡HAPPY BORDER DAY TO YOU! ¡HAPPY BORDER DAY MUÑECA! Bueno, hasta el edificio más alto está festejando mi HAPPY BORDER DAY. ¡Vean qué hermosos colores! El cielo se puso hermoso porque muñeca está bella. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡HAPPY BORDER DAY! ¡HAPPY BORDER DAY MUÑECA! ¡같á pronto este mes! ¡HAPPY BORDER DAY! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!